Hola, hola, bienvenidos a otro video Hoy día voy a hacer un video un poco más despacio, relajado Vamos a estar disfrutando de este vlog que tengo aquí ya enrollado para este video Entonces, estoy en humor para hacer ASMR Creo que siempre uno tiene que estar como relajado, medio relajado Y estar en un cierto estado para poder dar esa, transleir esa energía relajante Entonces, sí, pues muchísimas gracias a toda la gente por todo el soporte, los comentarios Ustedes son muy dulces conmigo y aprecio esta comunidad que ha podido conectar con Y pues sí, vamos a estar solo charlando y voy a empezar a quemar esto Está quemando y voy a limpiar la energía, la energía del cuarto No, mentira, esto no es palo santo o nada Esto para limpiar mi energía También tengo esta ashtray Para que, o la que no, nada se caiga en mi cama aquí Ahorita estoy medio cambiando en cuartos de mi apartamento Y me estoy mudando a un cuarto Un poco Un poco ¿Cómo se dice? Un cuarto Más grande Estoy un poco cansado, como pueden escuchar Trabajé hoy, trabajé ayer y antier Típicamente yo no trabajo tantos días porque O siguientes porque son muy largos los días que trabajo Pero, hoy me siento con Una energía como Como Entonces, como dicen en español que estoy muy Puedo Identificar lo que estoy sintiendo y por qué Yo soy una persona que Las emociones Lo que estoy sintiendo y por qué El Esto es una soda que tiene agua de carbonada, agua carbonated water, no sé cómo se dice que tiene gas, el agua tiene gas y tiene azúcar de cane, entonces tiene un poco de alcohol y la fruta es de pomegranate, es deliciosa y obviamente no lo hace sentir a uno muy, nada como bebido, al menos si me tomo como tres pero lo que estaba diciendo así, yo soy una persona que siente mucho las emociones de yo mismo y de las otras personas cerca de mí Entonces eso es un poco difícil para mí porque siempre estoy sintiendo mucho, soy muy sensitivo a las energías y eso no es una debilidad, pero antes me hace mucho más alerta y como se dice, cautious, como Concaución de los tipos de energías que están alrededor de mí porque, pues, no sé, siento, es muy fácil para mí cambiar mi vibración para soportar otra persona, entonces por ejemplo, si alguien no se está sintiendo bien Yo, mi, orgánicamente, yo quiero como cambiar el balance, entonces me adapto a hacer, a subir mi energía o hacer esa energía de soporte en lo que esa persona necesita y al contrario, si yo veo que alguien está que digamos que tiene un ego o que, no sé, no sé, no sé, no sé, cualquier cosa, pero es, eh, es interesante como como, ¿cómo puedo ser sensitivo o algo? ¿sensitivo? puedo ser a las otras energías, lo que quiero decir y hoy me siento como que puedo tomar ese, como que puedo tomar ese, ese paso atrás y absorber, observe y creo que también tener un soporte de, de amigos muy buenos amigos y amigas, amiguex también es parte de la razón por que puedo hacer eso, cierto, como hablar con la gente que no confía en, respeta y ama es que más uno que es más bello en el mundo que eso, cierto, entonces ya antes, ahorita estoy fumando y la marihuana me está relajando entonces me estoy sintiendo hasta más se sintió ahorita estaba pensando que estaba como un poco enojado anterior a una situación que estoy experienciando ahorita y ahorita lo estoy pensando otra vez y digo eh, está bien para mi es muy para la mayoría de las cosas es fácil para mi dejar las cosas ir y otras cosas no tampoco, pero pero ah pues sí ya ya estoy solo pensando en todas las personas que tengo en mi vida personal aquí en YouTube solo en y soy muy afortunada de tener comunidad y familia mucha gente muy sola por ahí y y sola porque es duro tener conexiones que es como i'm like ya wey cállense eso fue como una película de horror una película de horror o sea ya estamos en tráfico ah el momento que estoy el mejor consejo consejo que ha recibido últimamente es si ah tengo mucho por este momento o ya el mejor consejo es solo tomar En todas situaciones Solo toma un Respira Y exhala En situaciones estresantes Solo toma Respira una vez Y después continúa Con lo que estás haciendo Pero no se te olvide de respirar Y una vez a mí Es como que Mi pecho se cierra Y mis hombros están así Y es porque Roll it back Respirar Wow Mañana Voy a hacer ejercicio Um Yeah Pueden ver que el sol está bajando ahorita Estaba pensando que no tengo nada para complain right now Para, ¿cómo se dice? Para no joder, para no dar Con malas No sé cómo se dice Odio cuando se me olvidan las cosas O cuando no puedo pensar en lo que quiero transmitir de inglés a español Es como, yo sé lo que quiero decir, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo recuerdo? Aprendiendo un idioma es bien duro Shout out a toda la gente que pone la práctica en aprender un nuevo lenguaje Porque es bien duro aprender otro lenguaje que no es tu primer lenguaje, ¿cierto? Pero también yo sé que es muy duro aprender otro lenguaje Eso requiera mucho tiempo, mucho trabajo y dedicación a aprender otro idioma Es muy duro Y todos nosotros estamos trabajando bien duros tratando de sobrevivir en el lenguaje que Localmente, let alone, y no Así que usted no tiene tiempo para hacer cosas así Ya No Acáéndolo 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 Oh, 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 oh. Necesito, estoy buscando, si, sugestiones para música. Si tienen un artista, una canción que están escuchando mucho ahorita, déjenme saber A mí me gusta todo, a mí me gusta obviamente reggaetón, salsa, merengue, vallenatos Indie, lo-fi, todo Ya se está terminando el blog, pueden ver Estos papers son los blunts Que estaban en el Daily Eye Club, muy bien este blog, Royal Blunts se llama Son tan smooth, tan duros para cruzar, ahí quemando Ya voy a terminar esto porque Porque Si Gracias 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 Por ver este video, por compartir tu tiempo conmigo Déjame saber lo que piensas Desde cualquier cosa que vino a tu mente Mientras que Hablamos de todo Chau yo, hasta el próximo video Chuchu No lo pe Indecedí mi